Tengo que ser siempre mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi idea Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Porque no me entenderé, tu poder interior Porque no tengo que atraparlos, nuestro destino así es Amigo es el mundo por salvar Porque no tengo que atraparlos, nuestro bailo vencerá Te enseñaré y tú también, porque voy Atraparlos ya